¡Vamos! 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 Me da miedo la puerta del bar de ahí ¿Eh? La puerta del bar de ahí A ver si... Ya, me da miedo Y por cerrarla, un momento ¡Vamos! ¿Está me va a cargar? ¡Orga, Orga! ¡Venga, Orga, Orga! ¡Venga, Orga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Was que lo llevamos el menino de Barcelona! ¡Suelta el aplauso! 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 ¡Mete la mano! No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vamos 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 no 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 20 15 Bueno, 30, 15, 25, vamos. 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Están repetidas, están repetidas. Cuidado, a ver cómo se meta. ¡Déjalo! 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 ¡Ey! ¡Tororo! ¡Tororo! Cuidado, güey. ¡Bien, bien! ¡Uy! ¡Ea! Los carayos agarraditos. Los de verde ni los ha visto aún, güey. Si no hacen más que enseñarme a pasar la vaca sin pegar. ¡Uy! ¡Bien! 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 Hay que ponerlo más difícil. ¡Bien! ¡Déjalo! ¡Que se tenga! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos!